El amor fraternal 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 Entonces, si tenemos que tener una vida que sea digna de ser imitada Me refiero a tener algo que podamos poner como ejemplo, ¿verdad? La Biblia dice que el líder tiene que tener una vida que sea digna de ser imitada Pero siempre tenemos que llevar a las personas a los pies de Cristo No a aquello que el mundo enseña que es la felicidad Ser rico, ser fuerte, ser poderoso, tener mucho conocimiento, prestigio, fama Sin lugar a dudas, el Señor nos dio un nombre como congregación Y tenemos que llevarlo eso como dice en la Bienaventuranza en Mateo capítulo 5 Dice, bienaventurados los pobres de espíritu Bueno hermanos, humildad, líderes, y a todos ya me dirijo no solamente a los líderes Pero en especial en gratitud y pidiéndole a los líderes Perseveren en la humildad Entendiendo que el trabajo de ustedes está delante del Señor Perseveren aquellos que tienen un deseo de ser servidores también el día de mañana en un GH Perseveren, perseveren, callados, siempre delante del Señor Callados delante de Él, de lo que Él les imponga Entonces, nosotros ahí mirando la Bienaventuranza y termino con esto Tenemos que ser gente con humildad, dispuestas a sufrir Gente que tiene un corazón obediente Compasivos en hacer justicia Tenemos que ser personas íntegras Tenemos que ser personas que lleven conciliación Justamente lo que acabo de recalcar o de observar en ustedes Personas que son pacificadoras Que buscan la reconciliación en medio de la congregación Y esto va a hacer que muchas veces tengamos problemas Y le leo la Bienaventuranza y termino mi parte con esto Dice la palabra de Dios, bienaventurados Dice, los pobres de espíritu El versículo 5 dice esto, es muy hermoso Dios dice el Señor una multitud Entonces subió al monte y sentándose Vinieron los discípulos Y abrió su boca y les comenzó a enseñar Bienaventurados los pobres de espíritu Porque ellos o de ellos es el reino de los cielos Bienaventurados los que lloran Los sufridos Porque esta gente será consolada Bienaventurados los mansos, los obedientes Porque ellos recibirán la tierra por heredad Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia La gente que obra rectamente Porque ellos serán saciados Contentamiento que viene al alma de los que trabajan con justicia Bienaventurados los misericordiosos y compasivos Porque ellos alcanzarán misericordia Bienaventurados los limpios de corazón La gente íntegra Porque estos son los que conocen verdaderamente a Dios Bienaventurados Perseveren en ser pacificadores Porque ellos serán llamados hijos de Dios Bienaventurados los que padecen persecución Por causa del evangelio, de la justicia Porque de ellos es el reino de los cielos Hermanos son abanderados Son embajadores de un reino que no es de este mundo Son un remanente muy privilegiado Y todo eso lo debemos A la sangre de Cristo Derramada en la Cruz del Calvario A quien le damos una gloria Con un fuerte aplauso Gracias Pastor Mientras viene el Pastor Federico Quiero también ver Veo gente de Sajonia Un aplauso para los grupos de Sajonia San Lorenzo Luca Allá con Sebastián Lindo grupo también Y su esposa También veo gente del centro Así que muchas felicidades También por esos grupos hermosos Pastor Fede Por favor Donde dice Pastor Fede Y el Pastor Emilio y Lili También por favor Si pueden subirse Un fuerte aplauso a los pastores ¿Cómo están hermano querido? Dios le bendiga Le voy a pedir a Javi Si no me puede pasar el púlpito ¿Si? El gran Va a hacerlo Vale genial Buenas noches para todos Que Dios les bendiga Bueno acá me estoy enterando Que me invitaron a pasar Pero estoy Voy a tomar ocasión De dedicarles esta palabra Que me inspiró el Pastor Pepi Le quiero dedicar esta palabra Que ha impactado mi vida estos días En Apocalipsis capítulo 14 Verso 13 Dice así Que el apóstol Juan Allá en una experiencia sobrenatural Dice así Oí una voz que desde el cielo me decía Escribe Bienaventurado De aquí en adelante Los muertos que mueren en el Señor Si Dice el Espíritu Descansarán de sus trabajos Porque sus obras con ellos siguen ¿Eso qué significa? Significa legado Que maravilloso Lo que nosotros estamos haciendo Como equipo del reino de Dios Es algo que va a quedar Aunque nosotros partamos con el Señor Y llega un día que tengamos que ir a su presencia Descansar ¿Verdad? De lo mucho que andamos atareado por acá Gracias a Dios con mucho trabajo Y con la salud para trabajar Pero lo que han hecho ustedes Por la vida de muchas personas Seguirá trabajando acá en la tierra No lo duden eso Porque este no es solamente cumplir con el Señor Sino que ustedes están dejando Estamos juntos dejando un legado Amén Que Dios les bendiga ¿Cómo están hermano querido? Tenemos unos minutitos A cada uno de los pastores Se nos dio la oportunidad De dar un mensaje El pastor Pepi Estuvo hablando Del agradecimiento De la perseverancia A mí me toca Hablar de la responsabilidad Del líder Sobre la formación teológica Espiritual El pastor Adolfo El desafío y compromiso De servir a los demás Y el pastor Emilio La importancia de hacer comunidad Hermanos queridos Qué gran responsabilidad Les dio el Señor a ustedes Nosotros cuando comenzamos Con el tema de los grupos areños Era algo como que El líder del grupo areño Era como un coordinador Sí, una persona Que se iba a encargar De hacer coinonía De hacer los ágapes Esa comunión Esa consolidación Pero por naturaleza Una persona Que empieza a ministrar A la gente Qué pasa con esa persona Se empieza a constituir Como un líder Como un líder espiritual También Como está diciendo El pastor Pepi Y esa persona Empieza a instruir Recibir Dar consejos Y termina siendo De muchísima bendición Para la congregación Creo que los grupos areños Son prácticamente Una columna vertebral Del cuerpo de Cristo De más que vencedores Donde los hermanos Están consolidando Fuertemente En los grupos areños Porque la iglesia Es un llamado A salir afuera Es un poco extraño ¿Verdad? Es grupo areño Es como que venimos Al hogar Pero sin darnos cuenta Nosotros también Estamos saliendo Del hogar Porque estamos sirviendo A la gente En este año Nos tocaron vivir Situaciones muy difíciles Muchos grupos areños Tuvimos la partida Del grupo areño Una hermana Al grupo San Vicente No le estoy viendo Al GH San Vicente Aquí GH San Vicente Dios le bendiga Hermanos queridos Ustedes fueron De un testimonio Tremendo Este año Siendo tan jóvenes Guille, Emi Ustedes No le dejaron A esa hermana Que estuvo Tanto tiempo En el hospital Hasta ayudas económicas Hicieron Así que ese llamado También es para afuera Pablo le escribió Dos cartas A Timoteo Y en esa carta Que Pablo Le estaba escribiendo La primera La escribe Cuando él estaba libre Pero la segunda Ya cuando él estaba Preso en Roma Y ya para morir Y él le dejó Instrucciones bien claras A Timoteo Porque Timoteo Era un líder espiritual Para la iglesia Tenían un enfoque Pastoral Y doctrinal Y estaban Guiando a Timoteo A administrar la iglesia Y mantenerse Totalmente fiel Y a veces Nosotros decimos Pero Yo no estoy capacitado Todavía para ser Un líder Del grupo areño Es cierto Que Dios Nos equipa Y Dios Nos capacita Pero yo quiero Decirles una cosa Hermanos Que encontramos Acá en la palabra En primera Timoteo Pablo Escribiéndole A Timoteo Y dándoles Instrucciones De cómo Él Debía Formarse Para ser Un líder Espiritual Y ustedes Querrán Interpretar Y decir Bueno Si Pablo Que ya se está Por morir Y le está Escribiendo A su hijo Espiritual Algo relacionado A cómo Ser un líder Fiel Me imagino Que le va A dar Las revelaciones Que tuvo Con Jesucristo Cuando estuvo Con él Le va A contar Esos misterios Cuando Pablo Estuvo Estuvo En esa presencia Llevada Llevado Al tercer Cielo Se acuerdan Que Pablo En segunda Corintio Dice que Él fue Llevado Al tercer Cielo Y que Él Escuchó Cosas Que no Le fueron Dado Al hombre Decir Y vos Decís Bueno Si Pablo Le va a dar Instrucción A su Pupilo Le va a enseñar Primero Esos secretos Y misterios Más increíbles De las revelaciones De Dios Pero sin embargo Vemos Acá En primera Timoteo Uno Le dice El propósito El propósito De mi Instrucción En que Todos los Crecientes Sean llenos Del amor Que brota De un corazón Puro De una Conciencia Limpia Y de una Fe sincera Pero algunos No lo Entendieron Y se desviaron De estas Cosas Y pásale el Tiempo En debates Sin sentidos Quieren ser Reconocidos Como maestros De la ley De Moisés Pero no tienen Ni idea De lo que Están diciendo Aunque hablen Con seguridad Esa instrucción Que Pablo Le estaba diciendo A Timoteo No era Mira Mira Timoteo Yo tuve un encuentro Vi un ángel Vi esto Las mayores Revelaciones Esos grandes Debates Que se generaban En el mundo Judío Pablo le está Diciendo Esas instrucciones Es para que La gente Ame Para que La gente Tenga Un corazón Puro Para que La gente Tenga una Conciencia Limpia Y tenga Una fe Sincera A veces Nosotros Decimos Hermanos Yo no puedo Estar liderando Todavía No puedo Estar Yo tengo El deseo El ánimo Pero Dios Trabajó Contigo En hacer Que tengas Un corazón Puro Primeramente Una fe Sincera Una Conciencia Limpia Porque Todos Hemos Dado Nuestros Primeros Pasos Como Unos Niños Hermanos Y Tenés Que Animarte Acá Tenés Un Cuerpo Pastoral Tenés Una Iglesia No Estás Solo Para 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 Te Animes A Liderar Y Poder Servir A Tus Hermanos Porque Ese es El Primero De Los Propósitos Y Pablo Dice Esa es La Primera Instrucción Timoteo Una Fe Sincera Una Conciencia Limpia Y Amarse Entre Todos Con Un Corazón Puro Es Lo Que Primero Necesita Un Líder Espiritual hermano Eso Tenés Y Te Garantizo Que Lo Otro Viene Solo Es Cierto Que Ahí En La Carta Timoteo Habían Problemas Doctrinales Habían Situaciones Complicadas Y Pablo Antes De Morirse Le Dijo A Timoteo Algo Tremendo Porque No Porque Dios Pide Un Corazón Puro Una Fe Sincera No Por Eso Nosotros No Tenemos Que Estar Preparados Tenemos El Desafío También De Prepararnos Porque Es Un Llamado Integral Pero Primero Decirles Den Esos Primeros Pasos Acá Hay Muchos Ustedes Que Todavía No Se Están Animando A Abrir Su Grupo Areño Por Esa Falta De Fe Por Esa Falta De Decir Señor A mi Me Falta Todavía Nunca Va Estar Totalmente Preparado Para Servir Al Señor Nunca Siempre Te Va Faltar Algo Ya Pregúntenle A sus Líderes Grupo Areño Que Tuvieron Situaciones Que Le Han Sobrepasado Pero Bueno Estamos En El Señor Ahora Pablo En la Segunda Carta Antes De Morirse En Segunda De Timoteo 2 15 Le Dice Algo Tremendo Le Dice Procura A Dios Presentarte Aprobado Que Usa Bien La Palabra De Verdad Una Palabra Griega Que Significa Ortotomeo Que Se Refiere A Trazar Correctamente Cortar Correctamente Interpretar La Biblia De Una Manera Precisa Recta Asegurándote De Hacer Tu Trabajo De Manera Exacta Y Efectiva Porque A Través De Ella La Gente Que Recibe Tu Instrucción Va A Poder Recibir La Doctrina Sana Va A Poder Recibir Doctrina Sana Y También La Aplicación Práctica Lo Que El Contexto Histórico Literal Y Cultural Quiere Decir Nosotros A todos Nuestros Obreros Estamos Capacitando Hay Una Materia Que Me Imagino Todos Los Líderes Ya han Estudiado Que Es Obrero Aprobado Que Es Cómo Interpretar Correctamente La Palabra De Dios Pablo Le Dice A Timoteo Timoteo Esto Hace Corregí Reprendé E Instruí En Doctrina Es Necesario Que Nos Capacitemos Como Hijo De Dios Es Cierto Nunca Vas A Tener Toda La Capacitación Pero La Biblia Dice Que Si Debemos Capacitarnos Y En La Palabra De Dios Encontramos Muchos Ejemplos Le Vemos A Edras Un Varón Que Cuando El Pueblo De Dios Estaba Perdido Doctrinalmente Él Se Levantó Era Un Escriba Y Empezó A Enseñar Rectamente La Palabra De Dios Dice Que Él Quiso Enseñar A Israel Su Estatuto Y Decretos Y Él Inquirió Y Se Preparó En Su Corazón Para Enseñar La Ley Del Señor Para Que Ellos Puedan Aprender Obedecer De Manera Precisa Y Con Fidelidad Decirle Las Grandes Verdades De Dios En El Salmo Vemos Lámpara De Mis Pies Tu Palabra Y Lumbrera Mi Camino Porque Aquel Que Maneja La Palabra Con Precisión Te Lleva Al Camino Correcto Que Es La Luz De Cristo Dice Reconócelo En Todos Tus Caminos Y Él Enderezará Tus Veredas Como La Palabra Ortotomeo Es Cortar Recto Preciso Justamente En Proverio 3 10 Dice Él Enderezará Tus Veredas En Hechos Vemos Que Los Vereanos Eran Un Modelo De Fidelidad En El Manejo De La Escritura Investigaban Y Confirmaban La Verdad Asegurándose De Interpretar Correctamente Pedro Dice Toda La Escritura Es Inspirada Por Dios Y No Puede Ser De Inspiración Privada El Espíritu Santo El Que Va Trayendo Esa Guía A Través De Los Pastores De La Iglesia La Palabra De Dios Es Viva Eficaz Dice Hebreo Y En Mateo Jesús Dice Ustedes Hierran Ignorando Las Escrituras Y El Poder De Dios Así Que Hermanos Queridos Decirle Que Pablo Para Pablo Era muy Importante Prepararle A un Líder Espiritual Que Se Iba A Quedar A Cargo De El Liderazgo De La Iglesia En Efeso Era Muy Importante Porque Esas Doctrinas Extrañas Se Estaban Metiendo Él Tenía Que Instruir Organizar El Liderazgo Tenía Que Combatir Falsas Doctrinas Tenía Que Dar Consejos Prácticos A la Iglesia Tenía Que Animarle A Los Otros A Que Anden El Buen Camino Pero Él También Necesitaba Fuerzas Tenía Que Mantenerse En El Enfoque De La Piedad Y Ser Reflejo De La Enseñanza De Cristo También Prepararle Advertir Sobre Los Últimos Tiempos Los Falsos Maestros Y Dar Un Testimonio Personal Todo Eso Hermanos Queridos Pablo Enseñándole A Timoteo Para Que Él Maneje Con Precisión La Palabra De Dios Para Que Él Le Pueda Dar Esas Cosas A Los Futuros Líderes De La Iglesia Así Que Hermanos Con Esto Yo No Te Quiero Asustar Jamás No Te Queremos Asustar Al Contrario Como Iglesia Todos Estamos Aprendiendo Todos Estamos Siguiendo Este Camino Para Que La Palabra De Dios Siga Preservando Pero Así También Decirles Como Decía Primero Timoteo Uno La Instrucción Es Para Que Nos Amemos Con Un Corazón Puro Para Que Tengamos Una Conciencia Limpia Y Para Que Tengamos Una Fe Sincera Que Dios Te Siga Capacitándote Y Multipliquemos Los Grupos Vareños Porque Son De Muchísima Bendición Amén Dios Me Lo Bendiga Gracias Pastor Fede También Quiero Agradecer Al Pastor Luis De La Iglesia Más Que Sobre Lambaré Están Gente De Su Iglesia Acá También Ellos Están Un fuerte Aplauso Para Allá Arriba También Veo Ellos Son De Más Que Vencedores Lambaré Que Si Quieren Acoplar A Lo Que Hoy El Culto Unido Más Que Vencedores El Pastor Emilio Ya Para Que Nos De El Mensaje Buenas Noches Hermanos Tengo También Mis 10 Minutos Para Hablar Un Poco Con Ustedes Quiero Contarles Que Este Domingo Está Nuestro Pastor Rubens De Brasil Está Con Su Esposa Vivian Estuvimos Hoy Y Nos Fuimos A orar Por Fe En Ese Terreno Que Estamos Queriendo Y Le Mostramos También Un Poco Ahí El Lugar Y Me Hizo Recordar Que Hace 16 Años Oramos Por Este Mimo Lugar En Este Mimo Lugar Acá Esto Era Un Depósito Abandonado Había Jeringas Preservativos O sea Un Lugar Donde Se Juntaban Los Adictos Y El Apóstol Darío Estaba Con Nosotros Sabes Y La Anécdota Que Siempre Se Acuerda Es Que Cuando Fuimos A Casa Emilito Recién Había Nacido Por Lo Tanto Hace 17 Años Mi Hijo Cumplió 17 Años Ahora Y Al Ratito Así Literalmente Empezamos A ver Así Que Algo Saltaba Por El Cuerpo De Todo Y Eran Pulgas Yo Nunca vi En Mi vida Sobre Emilito Así Pin Pin Así Y Nunca Vi Eso Y Estaban Las Pulgas Saltando Que De Acá Recogimos Ahora Y Bueno Y Miren Dónde Estamos Ahora Y Me Dijo Él Mira Ahora Estamos Orando Por Un Nuevo Lugar Dios Quiera Que Pronto Estemos En Ese Lugar Gracias Pastor Luis Por Estar Aquí Él Siempre Está Apoyando Desde La Iglesia Hija Tengo Que Ser Sincero Él Siempre Se Pone Las Pilar Con El resto Está Trabajando En Su Lugar Pero En Fin También Pastor Erick Con La Querida Daniela La Chilena Y Bueno Estamos En Unidad Tuvimos El Lunes Una Reunión Que Solimos Hacer Trimestralmente De Todos Los Pastores De Iglesia Más Que Vencedores Y Bueno Fue Un Lindo Tiempo Que Pasamos En Coinonía Realmente Que Es La Palabra Que Les Quería Hablar Hoy Estamos Gozando Por La Misericordia De Una Linda Unidad Pastoral Y De Un Crecimiento Está Coronel Oviedo Paraguari Cacupé Que Está Formándose De A Poco Y Sé Que Pronto También Sugirán Otras Congregaciones Más Que Vencedores En Todo El País Y También En los Estados Unidos Eso También Ya Se Está Dando Y Lo voy a decir Ya Por fe Ver Esta vez Si Se va a Concretar Los Pastores Miguel Y Lorena Van A Radicarse Allá En Estados Unidos Y Ellos Van A Ir Exclusivamente Para Abrir Una congregación Más Que Vencedores A Tiempo Completo Al Pastoral Y A La Misión En Esa Parte Del Mundo Así Que Dios Nos Está Llevando A Poco A Donde Nos Quiere Llevar Nosotros hermanos Siempre Usamos Y me dijo Una hermana De Escucho Por Todos Coinonía 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 Es Un Sinónimo De Reunirnos Vamos A Coinonía Es Un Asado Entre Muchachos Vamos A Coinonía Es Fútbol Vamos A Coinonía Una Merienda Entre La Hermana Y Está Bien Pero La palabra Coinonía Es Lo Que Ustedes Están Haciendo Es Relaciones Humanas Es Hermandad Aparece 20 Vez En La Coinonía Es Una Palabra Griega Aparece 20 Vez En La Biblia Y La Primera Vez Que Aparece Está En El Libro De Hechos 2 42 Si Alguien Trajo Su Biblia Puede Abrir Yo Les Voy a Leer Hoy Porque Es Una Prédica Formal Cada Pastor Como Dijo El Pastor Férico Tiene Un Mensaje En Hechos 2 42 Dice Y Perseveraban En La Doctrina De Los Apóstoles En La Comunión Ahí está La Coinonía Unos Con Otros En El Partimiento Del Pan Y En Las Oraciones O sea Que Aquí Lo Que Hacían Las Personas No Era Solamente Una Vida Espiritual Como Es El Partimiento Del Pan Que Significa La Santa Cena Pero La Santa Cena No Como La Platicamos Hoy Con Un Pedacito De Pan Y Vino Sino Que Era Una Cena Una Cena Literal Partían El Pan Compañero Compartir El Pan Y Oraban Juntos Y Tenían Un Mismo Espíritu En cuanto A Lo Que Los Apóstoles Le Estaban Enseñando Esa Esa Coinonía Coinonía Aparece Veinte Veinte Veces Significa Relacionamiento Común Unión Común Unión Comunión Aparece En Hecho 2 42 Y Habla De Que Perseveraban Oye Pastor Alfonso También Tenía Que Hablar Un Poquito De Eso En La Doctrina De Los Apóstoles También Habló La Doctrina El Querido Pastor Federico En La Comunión Uno Con Otro Que Me Está Tocando A mí Ahora Hablar En El Partimiento El Pan Y En Las Oraciones Y La Comunión Cristiana Es Un Aspecto Fundamental De La Vida Cristiana No se Otro Cristiano Y Con Otra Persona Para Ganarle Para Cristo Y Los Creyentes En Cristo Deben De Reunirse Con Tres Funciones Amor Fe Y Estímulo Y Es Así Es Así El Mundo Se Reúne Para Divertirse Tal Vez Para Compartir Tal Vez Para Hablar De Pecaos Por Lo Menos Entre Muchachos Se Habla De Grandes Conquistas Femeninas De Promiscuidades Es El Mundo Pero Nosotros No Cuando Los Barones Nos Encontramos Por Lo Hablamos Del Señor Nos Reímos Hacemos Bromas Compartimos Comemos Algo Nos Involucramos Como dijo Pastor Federico Algunas Personas Se Han Enfermado Otras Han Partido Este Año Y El Grupo Barreño Estuvo Ahí Para Apoyarse En Todas Las Áreas En Motivarse En Estimularse Y Esa Es La Es Es La Coinonía No Se Puede Hacer Iglesia Sin Coinonía De Hecho Esta Iglesia Empezó Con Un Grupo Barreño Un Grupo Barreño De Primos Que Luego Se Fue Expandiendo Ya Conoce La Historia El Grupo Barreño San Antonio Empezó Con Grupo Barreño Coronel Oviedo Empezó Con Grupo Barreño Lambaré Creo Que Empezó También Grupo Barreño Que Empezaron A Solidaridad Creciendo Con El Grupo Barreño Porque Es Bíblico Filipenses 2 1 2 Dice Por Tanto Si Hay Alguna Consolación En Cristo Si Algún Consuelo De Amor Si Alguna Coinonía Del Espíritu Comunión Del Espíritu Si Algún Afecto Entrañable Si Alguna Misericordia Completamigoso Sintiendo Lo Mismo Ahí está La Esencia La Coinonía Sintiendo Lo Mismo Teniendo El Mismo Amor Unánimes Sintiendo Una Misma Cosa Está Hablando Constantemente De Tener Una Misma Visión Un Mismo Trabajo Que Queremos Ganar El Paraguay Llevar El Evangelio Ver Familia Restaurada Apoyarnos En Nuestras Habilidades Cuando Tenemos Luchas Estamos Uno A Otro Para Apoyarnos Es Estar De Acuerdo Uno Con Otro Es Estar Unidos En Un Propósito Es Servir Al Lado Con Jesús En El Nivel Que Tenemos Comunión Con Cristo Tenemos También Comunión Con Nuestros Hermanos Es Por eso Que Yo Dudo Mucho De Una Persona Que Dice Ser Muy Espiritual Pero No Se Congrega Dice Ser Muy Espiritual Pero No Se Relaciona Con Otro Cristiano Dice Ser Muy Espiritual Pero Dice No Aguanto A Los Cristianos O Dice Ser Muy Espiritual Y Dice No Hace Falta Congregarse O Dice Ser Muy Espiritual Y Dice No Hay Que Tener Pastores Todo Eso Estuvimos Justamente Debatiendo Hace Unos Días Esta Parte En Las Redes Sociales También Enseñando Todas Estas Mentiras Que El Mundo Está Metiendo En Nuestras Congregaciones ¿Verdad? Juan 1 6 Al 7 Dice Si Decimos Que Tenemos Coinonía Con El Comunión Con Y Y Andamos En Tinieblas Mentimos Y No Platicamos La Verdad Pero Si Andamos En Luz Como Él Está En Luz Tenemos Coinonía Comunión Unos Con Otros Unos Con Otros Y La Sangre De Cristo Nos Limpia Todo Pecado Hay Una Relación Directa Hay Algunas Personas Que Dicen Estoy En Mi Mejor Momento Espiritual Pero No Te Congregas Bueno Pero Estoy Más Que Bíblico Un Importante Ejemplo De Cómo Debería Ser La Coinonía Se Encuentra En Un Estudio De La Vida De La Frase Unos A Otros En La Biblia Unos A Otros La Biblia Es Eso La Biblia Es Relacionamiento Hermandad Disipulado Sostener Soportándose Uno A Otro Todo Tiene Que Ver Con Relaciones Humanas Siempre Digo Elegir La Iglesia Unos A Los Otros Dice Que Nos Dediquemos A Otros Romanos 12 10 Nos Dice Que Nos Honremos Unos A Otros Honremos Escuchen Que Bien Por favor Honrar Uno A Otro Significa No Hablar Mal Uno Del Otro Estamos De Acuerdo Escuchen Todo Yo Le digo A Los Pastores La Asilidad Pastoral Empezando Como Ejemplo Escuchen Que La Biblia Dice En Romanos 12 10 Perdón En Romanos 12 10 De Que Tenemos Que Honrarnos Unos A Otros Honrarnos Unos A Otros Honrarnos Unos A Otros Hablar Bien Unos De Otros Te Imaginas Si Falta Al En Grupo Vareño Y Se Aprovecho Para Hablar Mal De Esa Persona Usted Dirán No Vos Sabes Que Nadie Hizo Caso Algo Algo Se Quebró Ya Algo Se Otro Romano 12 16 1 Pedro 3 8 Solamente Los Nombro Porque Estos Quedan Las Redes Que Nos Sirvamos Uno A Otro En Amor En Gálatas 5 13 Que Seamos Amables Y Compasivos Los Unos Con Los Otros Efesios 4 32 Amonestarnos Uno A Otros Significa Reprendernos A La Manera Bíblica No Voy a Hablar De Eso Porque Es Un poco Largo Pero Colosenses 3 17 Que También Temos Que Amonestarnos Decirnos Las Cosas Claramente En La Cara Animarnos Uno A Otros Primera 3 Solicence 5 11 Hebreos 3 13 Estimularnos Uno A Otros Hacia El Amor Y La Buena Obra Hebreos 10 24 Ofrecer Hospitalidad Eso También Hay Mucha Hospitalidad Estoy Muy Feliz Por ello No Voy a Nombrarle Porque No creo Estoy Acá Porque Su Pequeña Volví a Nombrar Miki Y su Esposa Su hija Fue operada De la Cabeza Una operación Bastante Compleja Y las veces Que le Llamo Cuando Me fui A visitarle Al IPS Estuve Hablando Antayer Con En Al 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 Todo Era Mi Grupo Hace Poco Incluso Una persona Falleció Creo Que Su Papá Pero Avisó Una Hora Antes Del Entierro Y Creo Que Uno Líder Grupo Oficio Oficio Unas Palabras Finales De Despedida Y Esa Mujer Dijo Mi Grupo Me Consoló Hay Otra Una Person Me Dijo A Mi Pastor A Mi Me Dijeron En Mi Casa No Le Vas A Llevar A Esta Catura A Tu Iglesia Ni A Tu Guareño Escuchaste No Le Vas A Llevar Y Yo Ya Estaba A Hacerle Caso A Mi Gente Hasta Que Una Llega Casi Como Siempre Váyase Acá Chiquilina Porquería Venga Acá Y Nosotros Llegamos A Nuestro Grupo Guareño Princesa Dios Hola Hermana Bienvenido Esta Una Sierva De Dios Va Morar Por Él Dije No Deja Pinchar Acá Lo Que Tengo Que Deja Traer Le Dijo A Su Esposo Que Era Inconverso Acá Lo Que Deja Traer También Está Creciendo Saludablemente En la Iglesia En el Grupo Guareño Acá Maltrato Grito Todo El Día Maltrato Ausencia Allá Hay Amor Cariño Lo Respeta Malo Hermano Es Un Ejemplo De Familia Y Esta Persona Está Logrando Un Cambio En Su Hogar Luego De Esa Confrontación Les Chocó Que Gente Extraña Les Trate Con Más Dignidad A Sus Hijos Que Ellos Mimos Les Renovó La Mente A Una Familia Te Puedo Contar Mil Testimonios De Lo Que Ustedes Estaban Haciendo Y Bueno Finalmente La Coinonía Bíblica Implica Servicio Amor Uno A Otro Y Uno Con Otro Entonces Hoy Creo Que El Pastor Me dijo Y Ya Habló Tal vez No lo Habló Así De Una Manera Sistemática Pero Estuvo Motivando Porque Acá Está Justamente Lo Que Hoy Hicimos El Pastor Federico En primer Llegó De La Gratitud Y La Perseverancia El Pastor Federico La Responsabilidad Del Líder Y La Formación Bíblica El Pastor Alfonso Desafió El Compromiso No Servicio A Los Demás Y A Mi Me Tocó Dar La Importancia De Ser Comunidad Como Creyente Esa La Coinonía Entonces Le Agradecemos Muchísimo A ustedes Por Este Apoyo Que Se dan Unos A Otro Y Porque Nos Agradecen Porque Nos Ayudan A Llevar La Carga Porque Realmente Una Iglesia Tan Creciente No Es De Grupo Bareño Y Eso Tiene Que Crecer Más Hay Que Reproducirse Gente No Nos Quedemos Cómodos Ustedes No Tienen Por Que Dejar Su GH Si Abren Otro GH Pueden Abrir Un GH Donde Usted Lideran Y Seguir Con El GH Que Él Formó Nada Impide Que Eso Sea Así Pero Hay Que Seguir Avanzando Como Dijo El Pastor Federico Cuando Vos Empezas A Servir A Los Demás Dios Te Empieza A Usar Dios Te Empieza A Proveer Dios Te Afirma A mí Muchas Cosas Me Mantuvieron En La Fe No Por Mi Perseverancia Con Dios Ni Nada Sino Por La Gente De repente No me Quería Ir Y No No puedo Dejar De Ir La Gente Me Tenía Que Preparar Un Mensaje Y Eso Me Alimentaba Mi Vida Espiritual Entonces Bueno Gente Sigan Perseverando Que Dios Nos va a bendecir Mucho Todavía En el Nombre de Jesús Un 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 Un